Bienvenidos a PlanetaVPN.com en este vídeo te enseñaré la mejor VPN gratis para Android y aunque sabemos que muchas VPN gratis para Android no funcionan puedes estar seguro que estas son las VPN gratis para Android que realmente funcionan todos los enlaces que necesitas para poder descargar las mejores VPN gratis para Android los encontrarás en la descripción de este vídeo y debido a que durante el desarrollo de este vídeo encontrarás que las VPN gratuitas pueda que tengan algunas limitaciones te invito a que te quedes hasta el final del vídeo para que conozcas la forma de poder probar la mejor VPN premium para Android sin limitaciones por 30 días y bien ahora si podemos conocer las tres mejores VPN gratis para Android la primera mejor VPN gratis para Android se llama ProtonVPN esta es una VPN segura y confiable creada por una empresa con sede en Suiza esta es una de las pocas VPN gratuitas que ofrece ancho de banda ilimitado así que no tendrás que preocuparte por la cantidad de gigas que consumas lo cual para hacer una VPN gratuita es totalmente genial aunque lo más probable es que no siempre funcione con Netflix importante mencionar que ProtonVPN no únicamente funciona en Android sino que tiene distintas aplicaciones para la mayoría de dispositivos móviles que se conectan al internet y utilizar esta VPN para conectarte a otro país es cuestión de unos sencillos pasos una vez descargada la aplicación de ProtonVPN en tu dispositivo lo único que debes hacer es registrarte de forma totalmente gratuita seleccionar el plan de tu preferencia y ahora tendrás acceso a todos sus servicios la aplicación es muy intuitiva y por lo tanto es fácil de utilizar conectarse es tan sencillo como hacer lo siguiente por ejemplo si queremos conectarnos a eeuu sólo debemos venirnos a la sección del mapa seleccionar el país ahora presionaremos en conectar y así de rápido ya estamos conectados de forma virtual a eeuu con ProtonVPN otra ventaja de usar ProtonVPN es que después de descargarla puedes disfrutar de la versión plus sin cargo durante siete días esto significa que durante los primeros siete días de uso tendrás acceso a todos los países disponibles dentro de la aplicación así como a todas las funcionalidades reservadas para los usuarios de la forma de paga una vez que la prueba de ProtonVPN termine cambiarás automáticamente a la versión gratuita seguirás teniendo ancho de banda ilimitado sin embargo tendrás acceso a únicamente eeuu japon y holanda la segunda mejor bpn gratis para android se llama tunnel bird y definitivamente de todas las bpn gratis para android que verás en este vídeo esta es la que cuenta con una interfaz más amigable para el usuario esta bpn gratis para android también cuenta con más de 26 países disponibles y aunque tiene una política de cero registros y una protección de grado militar lo desafortunado de esta bpn gratis para android es que únicamente recibirás 500 megas de conexión de ancho de banda al mes esto es algo realmente muy bajo si lo que planeas es usar la bpn todo el tiempo o inclusive si planea ver algún contenido en streaming su aplicación es muy amigable y para poder conectarte a otro país solo debes seleccionar el país desde donde deseas conectarte esperar un par de segundos y como puedes ver ya estamos conectados de forma virtual a españa con tunnel bird la tercera mejor bpn gratis para android se llama hide me también esta es una bpn segura y confiable hide me también está disponible de forma gratuita en android no necesitarás registrarte para usar esta bpn se descarga justo igual que las otras bpn que has visto en este vídeo la interfaz es bastante simple y fácil de utilizar hide me también ofrece 10 gb de ancho de banda por mes lo cual está bien sin embargo solamente tendrás acceso a algunos países como eeuu canadá alemania y los países bajos y por tener esta desventaja hide me ocupa el tercer lugar en nuestra lista ahora déjame te recuerdo las características más importantes de estas tres bpn con proton bpn tienes tres países y ancho de banda ilimitado con tunnel bird 26 países pero solo 500 megas por mes con hide me tienes únicamente cuatro países y hasta 10 gb de ancho de banda y todas estas mejores bpn gratis para android también cuentan con planes de pago que te darán acceso a más características sin embargo si estás considerando utilizar o adquirir una bpn de paga quiero compartir contigo un truco para poder probar 100% gratis el mejor bpn premium para android por 30 días sin ninguna limitación esta bpn premium se llama expressvpn y es la mejor bpn premium del mercado la razón por la cual debes escoger expressvpn en lugar de una bpn gratis para android es que ésta no tiene límite de ancho de banda tiene una inmensa cantidad de servidores una perfecta seguridad un soporte técnico las 24 horas del día y es la bpn que si funciona para desbloquear netflix aparte puedes utilizarla para descargar peer to peer o torrent ahora este es el truco para que puedas utilizar expressvpn completamente gratis por 30 días utilizaremos la garantía incondicional de 30 días del 100% de tu dinero esto significa que al registrarte hoy utilizando el enlace en la descripción de este vídeo o visitando planetadpm.com pleca exp tendrás 30 días para probar la mejor bpn premium para android y si antes de los 30 días deseas conseguir el reembolso sólo debes contactarte con soporte técnico y no te harán preguntas y te devolverán el 100% de tu dinero y de esta forma es cómo podrás utilizar la mejor bpn premium para android totalmente gratis sin límites por 30 días importante también es mencionar que puedes aprovechar el 49% de descuento más tres meses gratis con el enlace en la descripción de este vídeo y ahora ya conoces las tres mejores bpn gratis para android si tienes alguna duda sobre las bpn gratis para android que mostramos en este vídeo recuerda dejarla en los comentarios y la contestaremos lo más rápido posible si te gustó este vídeo y desea ver más contenido como este recuerda darle like al vídeo suscribirte al canal y darle clic a la campanita de las notificaciones nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima